Hola a todos, bienvenidos a Logaridad, les saluda Steve Kuhn y estas son las noticias tecnológicas de la última semana. Adaptador de Nintendo Switch podría darnos audio por medio de Bluetooth. Una campaña en Kickstarter del equipo He-Man Things nos presenta un nuevo dispositivo llamado Genki, el cual se conectará por medio del USB tipo C y promete darnos soporte para Bluetooth 5.0 y función de audio multiusuario para que dos dispositivos puedan estar conectados y recibir el audio al mismo tiempo. Lo mejor de este dispositivo es de que no necesitará batería propia, pues este consume tan poca energía que la podrá obtener de la propia consola. Este adaptador podría estar conectado directamente al Switch o también al muelle donde recargamos el Switch. Recordemos que esto es una campaña en Kickstarter que ya va bien e incluso ya pasó su meta, pero tendremos que esperar para más adelante para poder ver este adaptador en funcionamiento. Versión completa de Adobe Photoshop para los iPads de Apple Según un reporte en Bloomberg, Adobe ha confirmado que Adobe Photoshop tendrá una versión completa que funcionará en el iPad, pero se espera el anuncio oficial se dé a conocer durante la conferencia Max de Adobe en octubre. iPad ha estado compitiendo con otros dispositivos como la Surface Pro y en esta ocasión una mejor versión de Photoshop le daría una gran ventaja con los consumidores que trabajan con Photoshop, ya que un iPad es más portable que una laptop, pero podría ser complicado para algunos acostumbrarse a trabajar con una pantalla táctil y con el Apple Pencil, ya que algunos estamos acostumbrados a utilizar el mouse y todos los atajos que están en el teclado. Tierra de Zombies o Zombieland tendrá su secuela y se espera para el 2019. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Tierra de Muertos 2 o Zombieland 2 ya está en preproducción, trayéndonos de vuelta a los personajes que ya conocemos, más otros sobrevivientes, además de nuevos zombies que han ido evolucionando desde la última película de 2009. La película empezaría su producción en enero del próximo año y también se estima que para octubre del próximo año ya esté terminada. Apple rediseña los teclados de sus MacBook Pro para que estos sean mucho más resistentes contra la suciedad. iFixit nos cuenta que ha descubierto un nuevo mecanismo al desmantelar una nueva MacBook Pro de 15 pulgadas. Para evitar que el polvo, tierra y otras partículas logren entrar por debajo de las teclas y dejar las tiesas, una membrana de silicón ha sido colocada en cada una de las teclas para así evitar que polvo, basura o residuos de comida caigan entre el teclado y se nos llenen y se nos trame las teclas. Reino Unido pondrá su primer puerto espacial en Escocia. El gobierno ha anunciado que planea construir el primer puerto espacial de Europa en una península de Switzerland, en Escocia. El área está remota y poco habitada, cerca del océano al norte. El gobierno estará dando 2.5 millones de libras para desarrollar una plataforma de despegue vertical en esta zona, la cual también es el mejor lugar para alcanzar satélites orbitando. Posibles rayos X a color próximamente. El laboratorio de física de la Organización Europea para la Investigación Nuclear y una compañía de Nueva Zelanda nos podrían aportar próximamente la función de que nuestros rayos X dejen de ser en blanco y negro y se vuelvan a color, lo cual mejoraría el diagnóstico médico. Esta tecnología está siendo desarrollada por las instalaciones del Large Hadron Collider, quienes tienen el lacerador de partículas más grande del mundo. Y por último, Uber continúa añadiendo mejoras al servicio. Ahora Uber está garantizando también la hora a la cual nuestros Uber van a llegar. Y en caso esto no se cumpla, obtendremos créditos para usar en nuestro próximo viaje de Uber. Además, también está mejorando la función de mensajería con nuestro chofer. Ahora los mensajes que enviemos le serán leídos en voz alta al chofer y este podrá contestar con botones preprogramados para respondernos con información útil lo antes posible incluso si este está manejando. Y la última mejora es que una nueva manera de reconocer nuestro Uber también ha sido añadida, esta de llamada Spotlight. Esta opción nos permite a los pasajeros tener un color específico en la pantalla de nuestro celular para que lo levantemos y el conductor nos reconozca también. Esto supone reemplazar a Beacon y será únicamente disponible cuando el Uber no tenga su propio Beacon, la cual terminará siendo más conveniente para todos. Beacon es bastante parecido a Spotlight, solo que en lugar de que sea el pasajero el que tiene la lucecita, va a ser el Uber el que tenga una lucecita para que nosotros los pasajeros lo podamos identificar mucho más rápido. Y pues estas fueron las noticias tecnológicas de la última semana, si les gustó este video denle like, si quieren ver más videos como estos pues pásense por el canal, ahí tengo listas de reproducción de gameplay, de explicaciones, de unboxing y muchas cosas más. Si quieren estar al tanto para más noticias el próximo lunes regreso así que no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!